¿Qué tal compañeros de hincha mario? Nos encontramos acá en el estadio Chucho Benítez donde Barcelona realiza su segunda práctica del día de hoy luego de que en la mañana el cuadro Torero haya hecho labor de gimnasio en estos momentos hará un poquito más de fútbol y comenzará a moverse un poquito más como podemos observar acá a nuestras espaldas donde Barcelona va a hacer fútbol en cuestión de minutos con el cuadro de Torero Fútbol Club filial de Barcelona el cuadro ídolo de las Tiro que se prepara para enfrentar este día domingo en la segunda fecha del campeonato 2017 a Macara de Ambato hay que recordar que hay algunas bajas importantes todavía no confirmadas pero que esperan obviamente está el día domingo hablamos de Damián Díaz que tenía hasta en la mañana una molestia en el tobillo y Pedro Pablo Velasco que ha venido realizando trabajos diferenciados con el equipo y que espera estar recuperado el día de hoy informó para hincha amarillo Andrés Silva ¡Suscríbete al canal!